Y justamente vamos a abordar este tema el día de ayer, minuto a minuto le estuvimos informando sobre este lamentable siniestro que ocurrió a la altura del municipio de Angostura. El siniestro, lo que vemos en pantalla justamente este autobús que se incendió y es que ya fueron identificadas las cuatro personas que fallecieron en el accidente del autobús que fue consumido por las llamas. Este hecho ocurrió el día de ayer cuando circulaba por la carretera a la altura del municipio de Angostura. Según la información que han compartido las autoridades de protección civil, se informó que en el transporte viajaban 24 personas, con ellos el conductor y un ayudante, que según versiones de los testigos, ambas personas desaparecieron después de brindarles ayuda para salir de esta unidad. Las personas que fallecieron en el lugar fueron identificadas como Epifanía Borja Carranza, viajaba de Michoacán con destino a Tijuana, Verónica Montiel venía desde la Ciudad de México hacia Tijuana, Aurelio Cárdenas y Verónica Medrano. Ellos viajaban desde Michoacán con destino al estado de Sonora. Estas cuatro personas fallecidas viajaban en los asientos de adelante según el número de lugares que iban ocupando por el registro. Se compartió que la línea de autobuses se hará cargo del traslado de los cuerpos a sus ciudades correspondientes. Lamentable noticia justamente que el día de ayer le estuvimos compartiendo. Hoy las autoridades pues ya están dando los nombres de estas personas que desafortunadamente perdieron la vida en este accidente. Sobre la carretera Culiacán-Los Mochis en el kilómetro 82.